Me duele tanto como a ti esta maldita despedida Lo nuestro ya no pudo ser Por eso me voy de tu vida Yo siento muy dentro de mi Que tu has dejado de quererme Mi cielo no puedo creer Que nuestro amor así termine Me voy pero me llevaré Tantas cosas de ti que no podré olvidar En mi tu recuerdo estará Toda una eternidad hasta el fin de mi vida Yo siento muy dentro de mi Que tu has dejado de quererme Mi cielo no puedo creer Que nuestro amor así termine Me voy pero me llevaré Tantas cosas de ti que no podré olvidar En mi tu recuerdo estará Toda una eternidad hasta el fin de mi vida Toda una eternidad hasta el fin de mi vida